Se volve la sede elegida por el actual campeón de Liga y Copa de España el Inter Movistar Fútbol Sala para realizar su stage de pretemporada que comenzará el próximo mes de agosto y con el que buscarán su puesta a punto de cara al inicio de la temporada 2014-2015. Los máximos responsables técnicos del club madrileño se pusieron en contacto con el club de Segor B para estudiar la posibilidad de realizar durante la segunda semana de agosto parte de su pretemporada en Segor B, el director deportivo del Inter Movistar Javier Lorente y el preparador físico Enrique Ibáñez, junto con personal del ayuntamiento y miembros de la junta directiva del club se realizaron una visita a todas las instalaciones deportivas y hoteleras de Segor B, confirmando la elección de la capital del Palancia como centro de stage de pretemporada. Desde el 11 de agosto hasta el domingo 18, en el que a día de hoy puede considerarse como mejor equipo del mundo realizará dobles sesiones de entrenamiento en Segor B, en las que alternará la preparación física con las primeras sesiones tácticas de la temporada. Además, y para finalizar la semana, está previsto que la tarde del sábado el conjunto de Jesús Velasco se enfrente al Peñíscola Fútbol Sala, en lo que será uno de los partidos más interesantes que podrán verse a lo largo de todo el verano y que tendrá lugar en el pabellón municipal de Segor B, donde los aficionados al Fútbol Sala disfrutarán de algunos de los mejores jugadores del mundo, como Ricardinho, Rafael Rato, Luis Amado, Pula... Este hecho va a suponer que el nombre del club de Fútbol Sala Segor B y de la ciudad se asocie a uno de los más grandes equipos de la historia del deporte, el Inter Movistar Fútbol Sala, ocasionando, además, un importante impacto en la difusión de Segor B y un espaldarazo importantísimo al proyecto deportivo del club.